Hola, ¿qué tal querido público? Feliz viernes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con un poco de inestabilidad, probabilidad de lluvias intermitentes en el área triestatal que empiezan a debilitarse, dejándonos una tarde mucho más placentera. Temperaturas en el rango de los 50. Ya en la noche empiezan a descender nuevamente estas temperaturas alcanzando simplemente los 30 grados. Así que disfruten estas temperaturas primaverales en el día en pleno invierno. No tienen que ponerse esos sacos tan pesados, no los van a necesitar si se dirigen para sus trabajos o llevan los niños a la escuela. Bueno, por ahora 52 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 37 y un 54% de probabilidad de lluvias mañaneras. 57 para ustedes en el área Jardín con mínimas de 43, 56 para Nueva York con mínimas de 41, 47% de probabilidad de precipitaciones en horas del día. La humedad relativa estará sintiendo de 82%, un poco alta, vientos ingresando desde el noroeste de 10 millas por hora. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 5 y 3 de la tarde con humedad relativa de 78%, vientos que se mantienen desde el noroeste de 8 millas por hora. La probabilidad de precipitaciones descienden un 19%. Recuerden que la puesta de la luna será a las 8 y 3 am. Podremos disfrutar nuevamente de luna llena. Y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del Tiempo del Canal América.